Belinda podría pisar la cárcel. ¡Canto cielo! Alarmante la noticia de que un juez le negó a la cantante un amparo con el que buscaba llegar a un acuerdo con Hacienda por no haber pagado debidamente sus impuestos. Según cuentan, los abogados ya no tienen recursos para defender a la Beli. ¡Ah, caray! Ahora sí que ni los polvos mágicos de su novio hechicero Chris Angel la podrán salvar de la justicia. Después de que Luis Miguel declarara bajo juramento que desconocía el paradero de su famoso Rolls Royce, valorado en 300.000 dólares, sobre el cual existía una orden de embargo,